Me hace daño al corazón, al saber de tu traición Nunca, nunca fuiste sincero Me estás causando un gran dolor, me quieres sin compasión Ya no hay nada entre ti y yo Me hace daño al corazón, al saber de tu traición Nunca, nunca fuiste sincero Me estás causando un gran dolor, me quieres sin compasión Ya no hay nada entre ti y yo Muy malo tu corazón, malo, malo tu corazón Un día vas a pagar todo el daño que haces tú Muy malo tu corazón, malo, malo tu corazón Un día vas a pagar todo el daño que haces tú Vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar Una cervecita, no hay problema en casita Tomaremos, gritaremos Me hace daño al corazón, al saber de tu traición Nunca, nunca fuiste sincero Me estás causando un gran dolor, me quieres sin compasión Ya no hay nada entre ti y yo Me hace daño al corazón, al saber de tu traición Nunca, nunca fuiste sincero Me estás causando un gran dolor, me quieres sin compasión Ya no hay nada entre ti y yo Muy malo tu corazón, malo, malo tu corazón Un día vas a pagar todo el daño que haces tú Muy malo tu corazón, malo, malo tu corazón Un día vas a pagar todo el daño que haces tú Un día vas a pagar todo el daño que haces tú Y para inglés castellón, allá arriba Arriba, arriba mi gente Este gran concierto virtual Es elegancia, es elegancia Juro nunca volver a amar Entonces nunca volver a enamorar Para así también llorar Es mejor que ahora me va a llorar Juro nunca volver a amar Juro nunca volver a enamorar Para así también llorar Es mejor que ahora me va a llorar ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Hurria, hurria, 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 hurria! ¡Asa, asa! ¡Así como el cuenqueño! ¡Guau! ¡Bien! ¡Muchas gracias! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito!